Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Él hoy trató de decir que hubo un acto anticipado de campaña con esto de la caravana, ayer y hoy, lo mencionó. Pero ya desde ayer había descalificado. Sí, había comentado, sí. Pero bueno, la actitud del presidente en cuanto a la posición del INE, que él se quiere elegir también como un tribunal moral, por así decirlo, electoral paralelo, Hoy no está muy claro, Eduardo, porque él dijo que iba a hablar de las elecciones, iba a estar muy atento a denunciar lo que considerara que podrían haber sido, lo que tú dices, actos anticipados. Usted tiene todo el derecho a hacerlo como cualquier ciudadano, pero nada en las atribuciones constitucionales del presidente dicen que él está a cargo de supervisar elecciones. Para eso hay un organismo autónomo. Por supuesto, para eso hay un organismo autónomo por un lado. Por otro lado, Eduardo, ¿cómo lo va a hacer si el organismo autónomo tiene una estructura? Y hay estructuras en los estados que realmente están dedicadas para eso y para ver también si hay delitos electorales, si hay evidencia y demás. Entonces, yo me imagino que él lo único que va a hacer, con alguna información que le van a pasar, él va a decir, aquí están comprando votos, ¿con qué elementos de prueba? Simple y sencillamente... Pues con los elementos que siempre da... Exactamente. Ningunos, porque ya sabes que hay corrupción aquí, no hay elementos. Corrupción aquí, no hay elementos. Lo que yo le insisto y le pido encarecidamente al presidente, es que cuando diga que hay corrupción, nos den las pruebas, nos den los elementos, si los periodistas nos encargaremos. Pero él dice, ustedes averigüen, pues no somos ministerios públicos. Para empezar, y él tampoco tiene la estructura como para una elección, calificarlo, calificar. Para eso tiene la FEPADE. Para eso tiene también a la Fiscalía General de la República. Una FEPADE donde él puso a unas personas totales confianzas al frente. Por supuesto. Es Agustín Ortiz Pinquetti. Sí, y ahí... Es un tipazo, Agustín, además. Sí, claro, pero al final del día, Eduardo, ahí él tiene que confiar en lo que le va a decir la FEPADE y cómo van a ser las denuncias, porque él, me imagino... No tiene por qué confiar, te lo digo, no tiene por qué confiar. Lo tiene que acatar. Así es, lo tiene que acatar por un lado. Y él tendría que poner sus denuncias ahí, si él como ciudadano tiene elementos de prueba. Eso por un lado. Pero creo que además lo que tú comentabas al inicio del programa, Eduardo, de que lo que está preparando es un ambiente muy adverso electoralmente para Morena y él, desde ahí, quiere debilitar al organismo electoral al INE. ¿En qué sentido? Bueno, hemos visto, él dice, nunca, prácticamente dice, nunca ha servido. Hay que ver que el INE, el Cedillo, el presidente Ernesto Cedillo, perdió la elección para su partido en el 2000. Y el INE, el IFE, en ese momento, fue quien le dio validez. Lo mismo es que seis años después del 2000, el IFE se manchó porque manejaron con las patas los datos el día de la elección. Cuando el PRD salió y dijo, no aparecen millones de votos, el IFE, en vez de salir a decirlo, sí están, pero están en un sitio porque son votos que están siendo impugnados. Por eso no nos tenemos en la contabilidad general. Como no se le ocurrió al IFE decir eso, el PRD ganó la apuesta de la opinión pública diciendo, lo están ocultando. Ahí empezó el nuevo desprestigio del IFE. Y ahí salió, hay que recordar que ahí salió Waldenberg. ¿Te acuerdas que salió el...? Pero Waldenberg ya no estaba a cargo del IFE en el 2006. Era Luis Carlos Ugalde. Era Luis Carlos Ugalde, pero sale Waldenberg a dar una explicación alterna porque Luis Carlos Ugalde se trabó. Hay que recordar ahí que sale... Yo le pregunté a Ugalde, él me dijo que los de Comunicación Social le dijeron que no era conveniente hablar del asunto. No habló de él. Lo cual es imperdonable. Sí, por supuesto. Y ahí, de alguna manera, en paralelo sale Waldenberg. Le da una cierta tranquilidad, la tranquilidad que había dado seis años atrás. Y ahora, pues, Lorenzo Córdoba Vianelo es el que garantiza, de alguna manera, él... Es que no, yo no quiero que me garantice nadie. Para eso hay una institución. Lorenzo no es el dueño del INE. No, pero Lorenzo... La institución corta debe ser la que valga. Pero el presidente consejero es el que va a salir a decirte, vaya, la posición del instituto. No, él va a decir los resultados. Así es, es la posición del instituto. No, no es una posición. Es difundir la posición de los ciudadanos que votamos ese día. Pues sí, nada más que ahí... ¿Usted hace el tiempo del cacicazo todavía? No, un día antes, un día antes de la posición. El cacique del INE, Lorenzo Córdoba. A ver, Liliana. No, a mí lo que me parece, Eduardo, es que, como tú bien dices... Pues no, lo que estamos diciendo yo, no lo estoy aceptando. Lo que yo creo, Eduardo, es que, como tú bien dices, al final no se trata necesariamente de defender a Lorenzo Córdoba, pero sí a la institución como tal, porque a mí me parece que, en la medida en la que el presidente también vaya sintiendo que el peso de Morena se va disminuyendo, sobre todo en este próximo año, con todo lo que acabamos de platicar y Luis Enrique acaba de presentar en el panorama, si a mí me preocupan estos esfuerzos por debilitar a la institución como tal, como lo ha intentado hacer con muchas otras instituciones, con las autónomas, o a través de iniciativas por parte del Congreso, o a través de cambiar a los consejeros. En fin, creo que durante el último año han salido varias iniciativas que nos han puesto a temblar, pensando que él, a través de diferentes vías o mecanismos, podría debilitar a la institución. Y eso sí nos tiene que preocupar. Por supuesto. Sí, Álvaro. Yo lo que creo es que lo que hay que poner claramente sobre la mesa, y Liliana lo expone, creo que de manera muy precisa, es que el INE al final le sirve a la población, no es un instituto que le sirva ni al gobierno ni a los partidos políticos. El objetivo del INE es atender a la población y tiene que regular o trabajar con una elección que nace, o sea, lo que entra al sistema son votos de ciudadanos. El objetivo del INE es garantizar y respetar lo que decimos los ciudadanos en una elección. Pero eso lo tenemos claro. Mañana se puede morir, que ojalá no suceda, Lorenzo Córdoba, y el INE tiene que seguir como si nada, es la triste realidad. Sí, nada más que eso lo tenemos claro todos los ciudadanos, pero hay alguien que tiene una tribuna número uno en el país. Sí, pero dale un poco de crédito a los ciudadanos, a los ciudadanos no somos una bola de tarados. No, pero no puede... Los ciudadanos cada día van a aprender a diferenciar más lo que es el discurso político y el discurso... ¿Por qué? Porque la realidad siempre se acaba imponiendo. Cuando alguien diga, se me murió mi papá por el COVID, se murió mi hijo por el COVID, o porque lo mataron en la calle, todos esos datos van minando la credibilidad de cualquier gobernante. Nada más que la propaganda política también funciona en sentido de distorsionar la realidad. Bueno, pero yo sé que tú vas a armar una red social que nos va a iluminar. No, ni para nada, yo no soy... No, mira, yo creo que se nos olvida algo y que hay algo que al presidente López Obrador nunca le ha gustado. Las elecciones en México las hacemos los ciudadanos. Somos los que contamos los votos, somos los que estamos en las mesas de votación recibiendo los votos. O sea, la votación en México la hacemos los ciudadanos. El INE organiza, emite las boletas, hace la logística, pero las elecciones son ciudadanas en México. Y es lo que el presidente de la República nunca ha querido reconocer, porque decía, la elección presidencial fue trampa, pero la elección de diputados y senadores fue legal. Ahí estaba la contradicción de su candidario en el 2006. La verdad, ahí estuvo el error, porque mucha gente se dio cuenta. Yo creo que el presidente no puede echarle al INE, porque vamos a partir de un caso. Si el INE y el sistema fueran corruptos, él no sería presidente de México. ¡Claro! Así de fácil. Lo hubiera perdido, yo hubiera bloqueado reforma y paseando los insurgentes y las principales de calles de todas las ciudades del país. Pero todavía, si el INE, manipulada y corrupta, hubiera querido que no ganara, no gana. El hecho es que ganó, se respetó y por una gran mayoría, porque cuando se quiera hacer trampa, por favor, no nos hagamos... Trampa la que hicieron en Mexicali para cancelar una embotelladora. Trampa la que hicieron en una disque encuesta para cancelar un aeropuerto que sí, que estaba lleno de corrupción, pero la mayoría que se canceló fue tramposa. Entonces, que no nos vengan. Pero al final del día, Eduardo, yo creo que este mecanismo de supuesta voz popular, que se va a elegir él como fue lo que tú dices, como fue la encuesta para... Él no va a ser juez de nada. Los jueces somos los ciudadanos. Sí, nada más que desde ahí va a tener un foro donde va a debilitar... Un foro que es interesante analizar, porque no lo he visto, cómo ha disminuido o crecido su audiencia a la mañanera. Porque cuando tú ves una telenovela en donde cada capítulo es igual, llega un momento donde ya no lo ves, mi querido Hugo. Bueno, no sé si les pase a ustedes. Me levantaba ya a las siete viéndolo. Ahora ya lo veo diferido y veo... Es que dijo lo mismo de ayer, de antier y de antes de antier. Entonces ya me piso ir rápido con el control remoto. O sea, yo lo que les diría es esto. O sea, tomemos un parámetro muy fácil, Eduardo. El canal de YouTube del presidente tiene dos millones de seguidores. ¿Sí? Inclusive el gobierno estaba feliz de que había llegado a dos millones de seguidores. ¿Pero cuántos entran todos los días si lo ven, Álvaro? Olvídate de cuántos entran. Mejor, nada más ve que el último video de Donald Trump, nada más el último video tuvo un cristas. O sea, pongamos las cosas también en su correcta dimensión. YouTube, los dos millones de seguidores que tiene, los tiene Yuya. Y los tiene Luisito Comunica y los tiene cualquier youtuber. Tampoco, yo creo que le damos demasiado peso a la mañanera. Pero aquí hay un aspecto bien importante. No, no, no. Él pone desde, espérame, él desde su canal de YouTube. No, no, no te cierras como si fuera nada más un comentarista. Porque él desde su canal de YouTube. Bueno, déjame hablar. A ver, Hugo, Hugo, Hugo. Él desde su canal de YouTube lo que hace es poner una agenda a los medios de comunicación. Tú lo estás comparando muy primariamente. Perdóname, ¿a los medios de comunicación que quieran seguir la jugada? A la mayoría de los medios de comunicación. A ver, a ver. ¿Quién lee periódicos? Vamos a ser realistas. ¿Quién ve periódicos? Bueno, pero ven, ves. Por favor. La gente ve periódicos por su página en internet. ¿No abriste este programa con el presidente también, Eduardo? O sea, vaya, no podemos cerrar. ¿Tienes miedo, Hugo? ¿Tienes miedo, Hugo? Estás aterrorizado, Hugo. Dale más crédito. Ahí sí, yo te diría, dale más crédito al pueblo, Hugo. Porque así como el señor presidente le da demasiado crédito, tú se lo quitas. Eduardo, no, no, no. Al final del día lo que está apropiándoselo es el señor presidente. Eso es lo que está pasando, ya. Vaya, no hay ninguna voz ahí, ya. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.